Bien amigos de EmprendedoresTV.p, tu canal por internet, es momento de dar la bienvenida a Felipe Arizmendi, presidente de GPI Valores, sociedad gente de bolsa, está con nosotros y en primer lugar preguntarle, señor Arizmendi, por esta recuperación, el tipo de cambio, ¿rebotó el dólar? Rebotó el dólar, sí, efectivamente, había caído más en la cuenta, había entrado mucho dólar, de hecho el Banco Central ha venido comprando sostenidamente al punto que hoy ya las reservas internacionales del Perú superan los 58 mil millones de dólares, ¿no? Y han crecido en los últimos 3 o 4 meses por lo menos en casi 8 mil millones. Y ya superamos las compras del año anterior, ¿no? Exacto, exacto. Ahora, hay dos factores ahí que se añaden al efecto, digamos, rebote por un dólar demasiado barato. Uno es lo que está pasando con el euro, y voy a explicarte después un poco más largo, pero digamos, uno el euro, y dos, indudablemente llega un punto en el cual cuando ya el dólar cae demasiado y eventualmente puede haber un rebote, el flujo de dinero especulativo se frena. A eso hay que añadir medidas de encaje que dictó el Banco Central. Entonces, el Banco Central ha actuado bien. En realidad al Perú le conviene mantener un tipo de cambio bastante, bastante estable, con una apreciación pequeñita del sol, en tanto y cuando haya un diferencial del crecimiento de la economía peruana respecto a sus socios comerciales. Lo que viene a ser, digamos, la teoría que soporta o que sostiene el tipo de cambio de largo plazo. Lo que es malo es que al Perú le pase lo que le sucedió al real brasileño, que se apreció rápidamente y hoy día es la moneda más sobrevaluada del mundo, según muchos de los principales bancos globales. Así es. ¿Y cuál es la perspectiva en este escenario entonces? ¿Se va a estabilizar? Yo creo que es muy difícil dar un valor. Yo creo que el dólar por ahora todavía va a ir ligeramente perdiendo valor. Yo lo que recomendaría, digamos, al Banco Central es tratar de sostener el valor del dólar dentro, obviamente, de los parámetros del programa monetario y la regla de inflación que tenemos, la meta de inflación, perdón, pero sí hacer todo el esfuerzo para evitar que se le caiga a 2.60, 2.55 y se le aprecie mucho el sol. Porque no nos olvidemos que una buena parte de las exportaciones no tradicionales peruanas van a Europa y Europa va a tener un problema de pérdida de valor del euro. Eso va a ocurrir sí o sí, por la misma forma como va a tener que reconstituirse Europa. Y entonces, si el sol se aprecia y el euro se deprecia, como nosotros generalmente cotizamos nuestras exportaciones en dólares, el problema es que el producto peruano se va a empezar a encarecer un 10, 12, 15% en el efecto combinado y entonces eventualmente vamos a perder mercado. Perdón, peticidad. Sí, 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 hay que buscar que el dólar, digamos, se estabilice lo máximo posible para evitar que el efecto de caída del euro en relación al dólar le encarezca los precios peruanos en solos. Así es, es complicado lo que usted explica justamente y buscando ese equilibrio entonces es que el Banco Central ha hecho estas medidas de subir la tasa de crecimiento. Así es, creo que están bien, a nadie le gusta, digamos, desde el punto de vista del negocio del banquero, obviamente que le suban el encaje es restringirle la capacidad de dar crédito. Así es. Pero gracias a Dios en el Perú hay suficiente crédito, o sea que vamos bien por ese lado con una buena tasa de crecimiento. Más bien, de repente convenía tener un poquito esa expansión del crédito, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y aprender la lección de otros países como el caso de España para que acá, tanto el Banco Central como sobre todo la superintendencia, sean muy estrictos en que el financiamiento, por ejemplo, hipotecario, tenga siempre una cuota inicial suficiente. No menor, digamos, de 15, a mí me gusta más 20%. Es cierto, es sacrificio para algunas personas humildes poder juntar el 20% del valor de una propiedad, pero eso mantiene el sistema bastante sano porque le da un colchón de seguridad. En España se cometieron locuras, entre ellos los bancos financiaban al 100% de la propiedad, entonces la gente compraba algo sin poner un centavo, solamente a pura cuota. Y bueno, ahí están parte de los problemas, además de temas de corrupción que han habido en las cajas españolas. Así es, y bueno, yendo entonces de frente, antes de irnos a Europa, quisiera su comentario. Usted es economista, ¿qué le parece esto, esta pedido de facultades que ha hecho el Ejecutivo al Congreso? Y ayer veíamos, en general, se hablaba de una lucha contra la evasión, efectivamente, es bastante alta en IGB, en renta, ¿no es cierto? Siempre se habla de los independientes, pero ahora se habla de reducir el monto deducible anual de 7 UITs a 4 UITs en el año, ¿no? Con lo cual vamos a tener una mayor presión tributaria de los independientes. Sí, el problema acá está en que el esfuerzo tiene que estar concentrado contra, primero, las actividades ilegales que vulneran, digamos, que no pagan ningún impuesto y que dañan a la sociedad, contrabando, narcotráfico, minería informal, etc. O sea, el primer gran esfuerzo tiene que estar contra lo que es ilegal. El segundo esfuerzo tiene que estar contra lo que es informal, ¿me acuerdo? Mucha actividad informal. Y no, lamentablemente, concentrarse contra aquellos que son formales y aquellos que ya pagan impuestos. O sea, si podemos hacer algo que es de equidad social, es evitar seguir cargándole la mano, ¿no es cierto? A los que siempre están contribuyendo. O sea, los que están contribuyendo ya están haciendo su esfuerzo. Entonces, hay que decirle al resto de peruanos que no contribuyen, empezando por aquellos que tienen actividades ilegales, con las cuales tiene que haber la máxima dureza de la ley, y luego con aquellos que son informales, buscar los mecanismos de ir incorporándoles, pero dando beneficios. O sea, el Estado siempre tiene que decir, mira, tú eres formal, pasas a ser formal y tributas porque obtienes esto a cambio, ¿no es cierto? Servicios sociales, lo que fuera, jubilación, en fin. Las cosas que hay que ofrecer para que la gente vea en la formalidad no únicamente un costo, sino también un beneficio individual y colectivo. Efectivamente, y esto ya preocupa porque en realidad lo que están haciendo, como bien se comenta, es echarle la mano a lo mismo de siempre, es decir, que el independiente no va a tener capacidad de ahorro, le va a restar capacidad de ahorro. Sí, por eso hay que estudiarlo en profundidad porque hay que ver cuál es el efecto de recaudación contra el efecto de consumo o de gasto privado, ¿no? Porque si el Estado recauda más y lo que hace es, en base a apretar más al sector privado, lo que hace es comprimir el sector privado y a lo mejor, a lo mejor termina recaudando menos a través de la vía indirecta. Porque si yo consumo menos y gasto menos en consumir y gasto menos en IGB, porque es parte de mi gasto, igual me lo cobran, a lo mejor el diferencial de reducción del IGB en el acumulado de la economía y en la demanda agregada termina siendo más, o sea, esa reducción, que la reducción de dos UITs o de tres UITs en este caso y termina con números rojos la SUNAT. Entonces, hay que estudiar, claro, es que hay que estudiar. La economía es sensible. ¿Cuál es el efecto conjunto de la media? Hacemos una pausa breve porque al retornar quiero que nos comente acerca del panorama internacional, la cosa está bastante movida, así que volvemos.